Ante los cuestionamientos por presuntos vínculos con el candidato César Acuña, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Francisco Távara, ratificó su imparcialidad política y personal. En el marco de un taller para periodistas realizado por el Jurado Nacional de Elecciones, Francisco Távara, presidente de esta institución, deslindó los presuntos vínculos con el candidato presidencial César Acuña. No tengo ninguna razón que me ponga en tela de juicio mi imparcialidad, mi independencia frente a ninguna universidad, ni a ningún candidato. Al ser consultado sobre una multa que el Jurado Nacional de Elecciones redujo al partido Alianza para el Progreso de 9 a 2 millones de soles, Francisco Távara negó rotundamente cualquier tipo de conflicto de interés. La decisión respecto al tema de las multas es una decisión del colegiado, no es de Francisco Távara, es del colegiado, de los 4 o 5 miembros del Jurado Nacional de Elecciones. No se quiera personalizar, yo no soy el Jurado Nacional de Elecciones, yo soy uno. Asimismo, Távara añadió que se apartaría si en caso alguno la resolución dependiera de él, así como también afirmó que la igualdad electoral en estas votaciones serán totalmente imparciales. Uno decide apartarse, no porque se ve afectada su imparcialidad, sino que dice, bueno, tanto me cuestionan este partido, este candidato, este ciudadano, que para no, digamos, votar una decisión de apartarme. Pero eso queda decidió a decisión de los demás miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Serían cuatro. La ciudadanía peruana, todos los partidos políticos, he dicho, lo mínimo y lo máximo que puede esperar de este presidente, de este jurado, es imparcialidad. Si a alguien le molesta la imparcialidad, debe preocuparse.